Camarito 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 Si mi mujer me pide un gollocador Me pide todo el gato Me pide tres, dos, tres Hoy es un camano, le río Camarito 1, 2 y 3 Camarito 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Camarito 1, 2 y 3 Camarito Sal, sal, sal A la palco horas Un saludo 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3